En los primeros días del mes de julio el proyecto cultural recreativo ruta teatral del municipio contramaestre fue abanderado al tiempo que inauguraban la exposición plástica mascarada en la galería de arte de la ciudad. Inmediatamente se incorporó a la gira de verano por comunidades rurales de todo el territorio a las que ha llevado hasta el momento un variado programa en el que se distingue la actuación para niños con una buena acogida por el público en esos lugares, algunos muy alejados de la cabecera municipal. El empeño por llegar a la mayor cantidad de asentamientos los ha hecho superar todo tipo de limitaciones materiales y en condiciones de campaña se han mantenido trabajando para el disfrute de quienes ofrecen la mayor recompensa, el aplauso y el agradecimiento a través de una sonrisa. El proyecto cultural recreativo ruta teatral del municipio contramaestre es una muestra de las iniciativas que en medio de condiciones muy difíciles sostienen en la actual etapa vacacional los jóvenes artistas de este territorio santiaguero. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias. Gracias. 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 Gracias.